No va a tener Fornite, aquí tenéis a Buga, campeón del mundo, ninja, salió de la serie de ídolos, ¿no? Nuevo, melancolía tormentosa. Planversal. Paseo placentero. No, no, no. Este está guapo, ¿eh? Está guapo, pero... Me parece mucho el bebé ese que me compré. Ukelele. Son los chorros. Aguapatos Vale, que también tengo que nunca uso Porque lo tengo por ahí perdido Y el Kula Kula Templo 5 Lo mejor, sin duda, en la tienda Los bailes Aquí tienes estas skins, se han sido muchas veces No hay nada así llamativo El Troneo hace una semana por lo menos Y los de veranito Vamos a dejar vuestro like, suscribiros Y utilizar mi código Me llama 1 en la tienda